que gusto saludarles, pues vamos a dar la actualización sobre el caso del toro Federico Viñas que por cierto ya viene volando a México, el día de mañana en Guadalajara va a ser intervenido quirúrgicamente por el equipo médico del prestigiado doctor Rafael Ortega, ya lo habíamos dicho, no había que buscarle más, había sufrido lamentablemente una rotura del tendón de Aquiles de la pierna derecha y ahora con la cirugía, bueno pues la rehabilitación, el tiempo que estaría fuera de actividad o de las canchas es de entre 5 a 6 meses, no estará claramente en la Copa América, un golpe muy duro y tampoco en todo lo que sería League Cup 2024 y apertura 2024, por eso el León ya está en la búsqueda de ese jugador que por cierto ya lo estaban buscando, ya estaban trabajando en encontrarle un reemplazo porque el toro Viñas era muy viable que no estuviera ya con el León para el segundo semestre de este año, Palmeiras, River Plate en Sudamérica, le estaban volteando a ver incluso clubes en México, pero la opción y por eso él lo decía, el fútbol italiano le llenaba, le encantaba, el Napoli, ex equipo de Diego Armando Maradona, del Chucky Lozano, bueno pues había puesto sus ojos en él, se iban a llevar los italianos al toro y charrúa, a fe de Viñas, en los próximos días en junio su representante se iba a reunir con la directiva del equipo napolitano para cerrar los detalles, para que cumpliera su sueño y para que también le cayera una muy buena lana al club León, pero esto se ha caído por el momento, sí, el Napoli preguntó que cómo está el tema de la lesión, que cuánto tiempo de rehabilitación y seguramente lo van a tener ahí en el radar, pero tendrá que volver a resurgir con más gallardía, con ese momento futbolístico, evitando lesiones complicadas, el toro Federico Viñas, para que cumpla el sueño de ir al viejo continente, de ir a Europa, como lo reiteramos el club León, ahora, primero era porque Fede Viñas se iría a Europa de manera muy positiva y ahora es porque está lesionado y de cualquier manera tiene que buscar el reemplazo del jugador que pueda encontrar ese momento oportuno y darle esa carga a la ofensiva positiva al club León de Jorge Bada. Entonces, bueno, pues Federico Viñas, cinco o seis meses fuera, ojalá sea menos, será mañana intervenido, los equipos que le buscaban ya vienen para México y la fiera, bueno, pues perderá muchísimo, ya sea que se iría a Europa o ahora que está lesionado, pero perdería muchísimo y perderá mucho sin el toro, un jugador que en el último año le ha metido muchas ganas, se ha cargado al equipo en la parte ofensiva, en momentos muy complicados, muchos de los puntos que se lograron fueron porque le metió realmente mucha fuerza y le metió algo más que fútbol, él se comprometió con el club León y además individualmente y ahora también el club León se tendrá que comprometer con él para volverlo a meter en ese momento prime, en ese momento poderoso para poderle dar el sueño de regresar a Selección Uruguaya y de ir al fútbol europeo. Es un gran jugador, Federico Viñas le cayó, dio ninguna lesión, cae en el momento oportuno, pero realmente en este momento sí ha sido muy desafortunada esta lesión porque no se pudo concretar la transferencia al fútbol europeo. Para ustedes, ¿qué pierde el club León sin Federico, el Toro Viñas y cuál tendría que ser el perfil del jugador que llegue a buscar llenar esos botines que por lo pronto deja vacantes el Uruguayo? Ahí se las dejo, ya lo saben, a ver todo el contenido, a compartirlo y muchas gracias por suscribirse al canal de YouTube de Paco Montes y darle like y follow a la fanpage de Facebook de Francisco Montes TV. Nos vemos a la próxima.